Avanzan los años y nos vamos haciendo grandes, vamos a decir viejos, pero vamos a decir que nos vamos haciendo grandes, muy mayores, muy adultos mayores. Y cuando somos adultos mayores y hacemos conciencia de que ya somos adultos mayores, uno de los puntos que cabe la pena resaltar es el cambio en el tipo de vestimiento que vamos a usar. Vestir a los 50 años o más requiere ya cierta discreción, cierta forma de no llamar la atención, sino por el contrario, de verse sobrios y de verse con alguien que sabe cómo hacer las cosas en su edad, que son 50, 60 o 70 años. Ahí a los 50 años es correcto usar gafas oscuras en la calle para andar, porque las gafas oscuras, como quiera que sea, le van a dar cierto toque de sofisticación, por así decirlo. Pero sirven porque llaman la atención y porque le permiten darle vestimenta al rostro. Pero hay que elegir bien unas gafas oscuras de buena clase, de buena calidad, que además encima sí le protejan de los rayos UV, de los rayos ultravioleta de la luz del sol, porque si no, nada más está usted comprando unas gafas oscuras falsas, de estas que venden en cualquier tiangues por 50 o 100 pesos. Compra unas muy buenas, de muy buena calidad. Fíjese en los tenis que va a usar, porque ya sabemos que aparentemente los zapatos ya cayeron de suzo y que solamente se usan los tenis. Y eso lo podemos comprobar en la calle usted, o en un centro comercial, o donde usted vaya, para usted comparar que tanto hombres como mujeres, en una inmensa mayoría, no traen zapatos, traen tenis, traen zapatos tenis. Pero algunas personas optan por usar los tenis atléticos como si fueran zapatos de calle. Y eso sí es un error de estilo. Aquí en Estilocracia le vamos a recomendar a usted, particularmente si ya cuenta con más de 50 años de edad, que evite el uso de tenis atléticos como si fueran zapatos de calle. Use los tenis atléticos en la cancha. Obviamente, si va a usted jugar básqueto, tenis o algún deporte que sea, use los tenis que están hechos específicamente para la práctica de ese deporte y específicamente para la cancha en la que va a usted a jugar o practicar tal deporte. Pero si no, simplemente usen unos buenos tenis de calle que no sean atléticos, que no parezcan atléticos. También le recomiendo, si ya está usted arriba de los 50 años, use fragancias. Siempre use fragancias. Use fragancias amaderadas. No las use florales, ni de colores, ni de olores de océano o de agua. No, use unas amaderadas serias, formales. Vístase con colores oscuros siempre, para que no llame demasiado la atención, para que no se vea a usted fuera de su rango de edad. Vístase dentro de su rango de edad. Y sobre todo, cheque que la ropa quede perfectamente entallada a su silueta. No importa cómo sea su silueta. Usted ya a los 60, 70 años, perdemos la postura. Ya no nos podemos ver atléticos necesariamente. Entonces vamos a buscar que la ropa se ajuste a nuestra silueta y nos haga ver de alguna manera un poquito más altos, un poquito más esbeltos. No me digo que pretendamos ocultar la edad porque eso va a ser imposible. La ropa no lo va a lograr. Pero sí va a lograr que nos veamos un poquito más esbeltos y un poquito mejor cuidados de nuestro cuerpo. Este es su canal de estilo Clasian. Si le gustan nuestros videos, háganos favor de regalarnos un cuarzoncito y háganos otro favor. Recomiéndenos con sus amistades y suscríbase al canal.